Aquí en el centro comercial hemos instalado esta exposición, que como ves son cuatro maniquíes que representan la situación de cuatro enfermos reales. Aparece su nombre, su identificación, al pie de cada una de las estatuas y lo que intentamos es hacer, como se dice, pública potestación de una patología como es la psoriasis, que no es contagiosa, que aunque, fíjate cómo es la piel, ¿no?, de todos ellos, la piel es nuestra tarjeta de presentación social, pues intentamos decirle a todo el mundo que la psoriasis no es contagiosa y que cuidándote adecuadamente puedes salir adelante sin ningún tipo de problema. Y ese es el motivo de estar aquí. Nosotros somos una asociación, Acción Psoriasis, estamos en internet, aquí en psoriasis.org, ahí tienes toda la información, donde pues en toda España damos testimonio con estas campañas, ¿no? Es importante decirle a todo el mundo, a los afectados, a los familiares y a la población en general, que el 2% de la población, que no es una enfermedad rara precisamente, estamos hablando de 180.000 andaluces, tienen psoriasis, ¿no?, afortunadamente en su mayor parte prácticamente inapreciable, pero hay casos muy graves y es importante trabajar por ellos. Desde los últimos 10 años los dermatólogos tienen unos potenciales farmacológicos tan importantes que hay que decirle claramente. Vuelve usted, vuelva usted a la consulta del dermatólogo, porque seguro que, no digo curación, porque si decimos curación estamos engañando, pero si decimos lo que ahora en esta sociedad en que vivimos se habla de mejora de calidad de vida. Cuando tienes 16, eres una chica, esa edad, la playa, etc., y la gente se aparta de ti, o si se acerca un niño a ti y te lo quitan de delante, eso acaba produciendo un serio problema que te acaba marcando. Entonces tú mismo, tú mismo te autolimitas, ya no salgo, te buscas una excusa, no, hoy no me apetece ir al cine. Por eso es importante, no solo el trabajo médico, el trabajo farmacológico, sino el trabajo psicológico, convencerte tú de que eres así y de que tienes que avanzar porque es posible tener una calidad de vida adecuada, eso hay que decirlo a boca llena.